La Desalmada es la nueva producción que prepara José Alberto El Güero Castro, la cual ya tiene varias candidatas que podrían quedarse con uno de los personajes principales, entre ellas están Victoria Rufo, quien se dice que ya está en pláticas avanzadas, recordemos que ella siempre sale de protagonista y si no le dan ese rol no se integra a los melodramas. Otra es Annette Michelle, ella está haciendo pruebas igual para ser la protagonista, aunque también se ha rumorado que está siendo requerida por Rocio Campo para vencer el pasado. Ariadne Díaz es otra candidata que suena fuerte, aunque ella supuestamente ya se encuentra en la narcoserie de Telemundo, Malverde. Este solo es un rumor, porque no se ha confirmado de manera oficial. Altair Jarabo es la protagonista de redes sociales, ya que este rumor surgió ahí, porque varios seguidores de la actriz piden a gritos desde hace ya dos años que ella tenga su primer protagónico, ya que siempre sale de antagonista o coprotagonista. La última que se menciona es Ana Brenda Contreras, quien ya en algunos sitios de espectáculos se dice la confirmada, para hacer la nueva desalmada, ya que el día de ayer contestó a un tweet que decía, retweet si piensas que Ana Brenda debe ser la encargada de dar vida a hashtag la desalmada, en televisa arroba anabreco, a lo que contestó les gustaría, con ese comentario se vio reflejado el apoyo por parte de sus seguidores, ya que muchos están a favor de esa idea, ya que recordemos que el primer medio que habló sobre su protagónico en esta historia, fui yo hace 4 meses. Las que han realizado pruebas son Annette Michelle, la primera actriz Ana Martin, Asela Robinson, Verónica Jaspeado, Jessica Koch, Gretel Valdés y Maliyani Marin. Ellas comenzaron los casting este 1 de febrero de 2021, mientras tanto el primer confirmado es Raúl Araiza, ya que en esta historia tendrá un personaje muy importante. Dime que te parece esta historia y quien te gustaría para la pareja protagónica, cuéntame tu opinión en los comentarios. Y antes de irme no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que te avise cuando suba nuevo video y estés al pendiente de tus series y telenovelas favoritas que se empiezan a grabar durante este año 2021. ¡Gracias por verlo! ¡Gracias!